¿Qué pasa Cazapetes? Soy Número 1991 y estamos en un nuevo episodio de Me He Terminado y en esta ocasión Me He Terminado, Metal Gear Solid V Ground Zeroes que salió hace poco, el otro día ¿Qué deciros de este juego? que ha habido muchísima polémica alrededor de él, sobre todo por el tema de la relación duración-precio porque la misión principal ofrece una hora y media de tanto escenas como parte jugable lo que es la primera vez que lo completas pero a lo mejor en la segunda vez ya te puede durar 20 minutos, escenas incluidas ¿Qué pasa? que este juego, argumentalmente y gráficamente, gracias al Fox Engine nuevo motor gráfico desarrollado para la ocasión para este prólogo de Metal Gear Solid V de Phantom Pain que saldrá a principios de 2015 gráficamente y argumentalmente es una pasada, es una maravilla el problema es ese, que la duración se hace algo escasa pero se ve compensado, sobre todo, por el tema de las misiones secundarias tiene bastantes misiones secundarias tiene bastantes desafíos dentro de cada misión y después cuenta con trofeos bastante difíciles de completar lo que hace que, bueno, pues, exprimirlo al 100% sea un auténtico reto un reto que, la verdad, no se hace nada pesado ya que es bastante variado en todas sus misiones salvo por el tema de que es solo un escenario con el que se cuenta pero la verdad es que el juego no se hace aburrido no se hace corto, a mi parecer después, que deciros que deciros de Metal Gear Solid que no sepáis bueno, que realmente, si no sabéis de qué trata este juego si no habéis jugado a las anteriores entregas pues, os va a gustar os va a gustar, pero no os vais a enterar de nada aunque tiene una sección de antecedentes en la cual cuenta muy muy brevemente, muy por encima lo acontecido en Metal Gear Solid 3 y Peace Walker que son los anteriores argumentalmente a este no os vais a enterar de nada realmente, si no conocéis esos juegos pero, la verdad es que merece la pena por el precio al que está y por lo que ofrece a mi parecer merece la pena pillárselo después comentaros se dice mucho y lo he escuchado muchísimo a muchísimos youtubers que no merece la pena comprar un juego corto o un juego de una hora de duración por 30 euros quien paga 30 euros por él es porque quiere pagarlos porque este juego yo me lo he pillado por 23 23 euros ¿vale? por Amazon pero, pero yo lo he llegado a ver en Xavi.es, por ejemplo ya a 18 euros realmente, el que lo ha pagado por 30 euros es porque, por comodidad por no querer esperar un par de días por comodidad de cercanía de que en la tienda del barrio lo tienen pero está un poco carete el que haya querido pagar más del dinero que acabo de decir yo es porque ha querido es porque ha querido es porque se lo puede permitir y porque realmente quería tenerlo ya ¿no? pero 30 euros si pagáis por este juego es porque queréis os lo digo ya este juego lo podéis conseguir pues eso 23 euros 20 euros 18 euros la verdad es que merece la pena seáis o no seguidores de la saga ya que bueno realmente el Fox Engine y la nueva jugabilidad la nueva dinámica que se le da a la saga Metal Gear además de bueno el concepto sandbox que aunque bueno pues es una centésima parte de lo que será The Phantom Pain es bastante grande el escenario todo esto sumado realmente hace que sea uno de los juegos pues eso con mayores gráficos con mayor libertad con pues eso dinámicas más realistas que tiene por lo menos en el catálogo de Playstation 3 y supongo que Xbox 360 también obviamente en las consolas de nueva generación pues está claro que se ve mucho mejor de hecho Playstation 4 es la mejor versión de este título ya que va a 60 FPS se alcanza los 1080p y bueno tiene también alguna pequeña modificación en el apartado técnico respecto al resto de versiones así que yo bueno no os voy a decir nada del argumento porque encima de que es corto si hago algún spoiler pues ya me lo vais a echar en cara ¿no? el argumento es una pasada tiene muchísimos secretos ocultos no solo tipo easter eggs tipo curiosidades ¿no? la típica gracia que tú ves en un videojuego que dices esto lo han metido en los desarrolladores para sacarme la sonrisa ¿no? no solo eso tiene muchos secretos argumentales sobre todo por el tema de las casetes que es un reto encontrarlas todas pero que completan un puzzle argumental que realmente es bastante amplio respecto a si solamente completamos el juego con o sea a lo rápido ¿no? viendo las escenas corriendo de punto A punto B sin recolectar sin explorar ya que en este juego es importante eso la exploración se puede conducir vehículos por primera vez en Metal Gear y bueno es que no sé qué deciros a mí me ha encantado a mí me ha encantado y todavía sigo jugando a él ya que quiero completarlo no al 100% pero lo máximo que pueda al 100% es un auténtico reto sé que hay gente que lo ha conseguido muchísima gente y hombre yo me podría poner a ello pero sería echarle muchas horas y esas horas me gusta jugar a más variedad a más cosas pese a que es mi saga favorita sin duda pues nada chicos hasta aquí este capítulo de me he terminado espero que si teníais intención de pillar os lo tenéis alguna duda os la haya aclarado en este vídeo y nos vemos en otro capítulo posiblemente el próximo capítulo tenga que ver con un superhéroe posiblemente a no ser que me pase algo anteriormente pero va a tener que ver con un superhéroe pues nada nos vemos en el siguiente vídeo no olvidéis dejar vuestro like y favoritos si os gustó y adiós que zapites